Como entes biológicos, los seres humanos estamos dotados de sentidos. El olfato, el gusto, el tacto, y ahora resulta que tenemos mucho más sentidos que los que tradicionalmente conocíamos. Traigo a colación este comentario porque viene una viñeta que me recuerda el Celaya de los 50's. Era yo en aquella década un crío al que le alborozaba de manera muy especial ir a visitar y quedarse unos días con su abuelasta. Pero resulta que en estos días, en la llamada Semana Mayor, no toleraba yo el olor, el gusto y el tacto por las tortitas de camarón, la sopa de habas, la sopa de lentejas y todo aquello que se relacionara con la Semana Santa o Semana Mayor. Pasó el tiempo y mi gusto, mi olfato, mi tacto mutó y ahora es de mis favoritas comidas que puedo disfrutar y ojalá ustedes también lo hagan. Y recordando a esta época de cómo celebrábamos los celayenses, la llamada Semana Santa o Semana Mayor, déjenme recordar, y los abuelos seguramente estarán de acuerdo conmigo, que era una etapa de recogimiento, era una etapa de luto, había fallecido el Creador y no era como para echar cuentes y hacer fiesta, al contrario, era un momento de reflexión profunda acerca de cómo iba nuestra vida, cuáles eran nuestras luces, pero sobre todo, cuáles eran nuestras sombras. Y en aquel tiempo, por ejemplo, estaba prohibido estrictamente que hubiera manifestaciones de alegría a través, por ejemplo, de la música y a través del baile. En los lugares donde había música en vivo o música grabada, esa semana, cuanto menos, no iban a encontrar ninguna expresión. Los bailes, por supuesto, se suspendían y si acaso se reanudaban algunos, el sábado de gloria, pero la iglesia católica decía que no, que ni siquiera el sábado de gloria, sino el domingo de resurrección. Todas estas costumbres, todos estos usos han ido cambiando con el tiempo y actualmente, a pesar de que muchos se digan católicos, pocos conocen el significado profundo de lo que significa la Semana Mayor. A los que lo conocen y lo siguen, pues enhorabuena. A los que no, mis respetos y crímenes son del tiempo y no de la guerra.